Unos jóvenes pasan por la casa de una anciana, una anciana que estaba enfrente de su casa buscando a algo perdido. Ellos se ponen de acuerdo, se acercan y dicen, ¿qué se te perdió? Estamos para servir, te podemos ayudar. Y la señora dice, se me perdió una aguja de oro. Se me cayó y no la encuentro. Los jóvenes empiezan a buscar, escarbar, a mover la tierra, a mover las hierbas. Y después de horas haber buscado y no la encuentran, uno de los jóvenes dice, bueno, ¿dónde exactamente se te cayó para buscar en esa área? Y la señora dice, es que se me cayó adentro de la casa, a un lado de la mesa. ¿Acaso no estás bien de tu mente? Dice el joven, ¿cómo puede ser? Si se te cayó adentro, ¿por qué andas buscando aquí? La señora dice, es que allá adentro no había luz. Aquí sí hay luz como para ver, allá no veía. ¡Estás loca! Dice el joven. La señora se levanta y dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué buscas algo aquí si se te perdió allá adentro? ¿Por qué andas afuera buscando? Y dice la señora, déjeme les enseñe una lección. Todo esto lo hice para que aprendieran algo. ¿Cuántas veces en la vida ustedes todos hacemos lo mismo? Acá adentro se nos cayó, se nos perdió una paz interior, la paz de Cristo. Tal vez cuando conocimos a Cristo recibimos esa paz, pero con el pasar del tiempo se nos perdió, lo dejamos ir a través de diferentes dificultades o problemas o decisiones. Y ahora sí, andan buscando por todos lados. Andas buscando otro trabajo, otra pareja, no funciona el matrimonio. Andas buscando en los bares, en los bailes, en los antros. Andas buscando allá en el mundo algo que se te perdió por dentro, acá adentro. Dice Jesús en Juan 14, 27. Yo les doy paz, no como el mundo, no como allá afuera. Yo les doy paz interior que realmente es una paz que les sirva para toda la eternidad. Queridos amigos, quiero animarnos hoy. Tomemos un momento para pensar. Esa paz que yo alguna vez tuve, esa paz que recibía al recibir a Cristo, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Si ya no la tienes, vuélvete en ti mismo. Arregla las cosas entre ti y Dios. No busques allá afuera. No busques en otra pareja, en otro matrimonio, en otro trabajo, en otro país. Esa paz nunca la vas a encontrar allá afuera. Somos como la señora que andaba buscando la aguja allá afuera. Busquemos acá adentro, entre nosotros y Dios. Y vamos a ver cómo se restaura esa paz entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Y no tendremos que buscar esa paz y llenar ese vacío con cosas mundanas allá afuera. Que Cristo y Dios te bendiga.